Hola, jóvenes, ¿cómo están? Una vez más, amigo Jorge Maya. Espero que estén excelente el día de hoy. Y pues sí, como dice el título, me quitaron alguna de mis cuentas de Facebook. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí sin Facebook personal. Quería saludar a toda mi gente, a toda la gente que nos sigue por aquí, por YouTube, por otros canales. Pues espero que nos echen la mano, reportando que pues obviamente nuestra cuenta de Jorge Maya no está activa. Y pues bueno, es la cuenta personal, la de negocio. Gracias a Dios sigue estando abierta. Y pues seguimos echándole ganas, seguimos los mensajes, nos los pueden mandar directamente en la página directamente de Maya Autocredit. Para toda la gente que está buscando vehículo. Y pues bueno, seguimos activos de esa manera. Pero realmente muchas veces nosotros nos confiamos en que, por ejemplo, muchas veces nos confiamos en una plataforma. Y eso es importante para todos ustedes, que no nos confiemos en una plataforma, que tengamos diferentes plataformas. Y siempre estar preparados para enfrentar este tipo de challenges, como le dicen en inglés. Este tipo de cambios, este tipo de problemas. Porque muchas veces pasan las cosas por algo, ¿no? Muchachos, realmente yo no lo veo como un problema, lo veo como una bendición. Siempre veo que, por ejemplo, si hay algún problema, atrás viene una bendición. Siempre hay cosas que se van cambiando constantemente. Y pues bueno, siempre nos encomendamos a Dios, aunque suene un poco mocho. Yo, este, realmente es el único, lo último que tiene la decisión sobre nuestras cosas. Y pues bueno, realmente, como por ejemplo, algunas veces, este, está, creo que hoy en la mañana. Yo por lo regular no voy a cierto lavado de vehículos cuando me voy a la oficina. ¿Y qué fue lo que pasó? Este, pues dije, voy a ir al lavado, a este tal lavado para, pues antes de llegar a la oficina. Voy al lavado, lavo mi carro, pues realmente no me gustó mucho cómo quedó lavar el coche. Pero bueno, el punto no fue ese, sino que, por ejemplo, me encontré que en la esquina, donde paso siempre, había un choque. Entonces, te pones a pensar que, por ejemplo, a lo mejor, por alguna cosa positiva, me quitaron mis cuentas. Realmente, a lo mejor ahorita estoy enojado, a lo mejor estoy molesto. Pero quién sabe, a lo mejor allá arriba me están protegiendo de algo que no necesito, que no me va a pasar a mí. Entonces, siempre encomendarse a Dios, que es el último que tiene la razón. Y pues bueno, trabajar duro, seguir echándole ganas. Y pues ser lo mejor de lo mejor que se pueda cada día. Y mejorar, ¿verdad? En todas nuestras actividades, en nuestra profesión, en nuestra carrera. Es lo único que les puedo decir el día de hoy. Estoy un poco molesto, la verdad. Quise hacer este video para saludar a toda mi gente y decirles que, a pesar de que los problemas te pasen, siempre hay que echarle ganas. Y siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Un abrazo de corazón. Mi nombre es Jorge Maya. Que tengas excelente día. Gracias. Gracias.